¿Qué querés? Estoy trabajando. ¿Qué necesitas? Lo mío quiero. ¿Lo qué? ¿Lo tuyo o qué? La guita que me debes. El trato que teníamos. De verdad la necesito ahora. ¿Qué es en la palabra trato? Acá, en este lugar. Trato. Nos afonaron y nos dejaron esta mierda. No me tomes por pelotudo, dame lo mío y me voy tranquilo. ¡Oye, mi puto! ¿Viste lo que hiciste? ¡Hijo de puta! ¡Pensá! Antes de hacer las cosas, tienes que cortar a pedazos. Así, mira allá. ¡Hijo de puta! Tu dios y tu fe nunca fueron los míos, Solete. Agarra tus cosas y en donde. Agarra tus cosas y en donde. Agarra tus cosas.